¡Familia, les tengo que hacer unas preguntitas! ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu guatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Sí, influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ante los abusos, elige pagar lo justo. Pórtate a WOM y elige libremente uno de los nuevos planes Extra Gigas. Con el doble de gigas y WhatsApp ilimitado por dos años. Plan Extra Gigas con hasta 16 gigas por solo 15,990. WOM. Nadie te da más. Nueva Cafetería y Restaurante Berluis. En el segundo piso de Berluis. Del centro de Concepción a una cuadra de la plaza. Exquisitos almuerzos con una hambre y variada carta. Ensaladas, churrascos completos. Y por supuesto, los tradicionales Super Sandwich Berluis. Y en las tardes, entretenidos Happy Hour y After Office. Acompañados de tablas, chorrillanas, fajitas y pizzas. Nueva Cafetería y Restaurante Berluis. En San Martín 654. Pedro Aguirre Cerda. 1055. San Pedro de la Paz. Reservas al 316-7594. Ven a disfrutar de la mejor entretención en Marina del Sol. Asómbrate de lunes a viernes con nuestra variedad de promociones y prende tus fines de semana con bailes, concursos y karaoke. Además, vive los grandes eventos que tenemos para ti en MC Discotec. Y prueba los exquisitos sabores de Marina Restaurant. Un precio reconveniente, con panoramas re divertidos y en un ambiente seguro. Entérate de toda nuestra cartelera en marinadelsol.cl. Casinos Marina del Sol. Este año, juntos, pura diversión. Entre el 7 y el 19 de mayo, la región del Bio Bio recibirá la mayor fiesta del deporte en Chile. Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2017. Con la participación de los más destacados exponentes en 8 disciplinas deportivas convencionales y 4 paralímpicas. Infórmate en www.juegosnacionalesyparanacionales.cl y participa. Entrada liberada a los recintos. Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Ministerio del Deporte. Instituto Nacional de Deportes. Gobierno de Chile. Se viene el sexto campeonato nacional de Tacataca Limón Soda. ¿Crees que tienes talento? Inscríbete porque buscamos a los reyes del centímetro cuadrado. Dos Hyundai Granny 10 esperan a la dupla ganadora. Más información en limonsoda.cl. Canada Try Limón Soda. Haz todo, haz nada. Vitamina es una cadena de sala cuna y jardines infantiles que ofrece educación y cuidado infantil de alta calidad para empresas y familias que trabajan. Y ya llegaron a Concepción. En Vitamina se fomenta el aprendizaje y desarrollo según los intereses, necesidades y características de cada uno de los niños. Que el primer gran paso de tu hijo sea en Vitamina, donde su sonrisa es tu tranquilidad. Se parte de Vitamina Concepción, ubicados en Barros Arana 1225, a pasos del Mall del Centro. Ya comenzó la selección de departamentos de uno y dos dormitorios en Civic 2 y 3. Aprovecha un 7% de descuento en departamentos que son una inmejorable oportunidad de inversión, con terminaciones de gran calidad y espacios comunes full equipados. Además, paga el pie con tarjeta de crédito en 18 cuotas sin intereses. Selección de departamentos en Civic 2 y 3. Tu gran oportunidad en uno y dos dormitorios. Aprovecha también nuestra entrega inmediata y compra sin IVA. Visita nuestra sala de ventas en Prat 733, Concepción. 20 horas con 46 minutos, continuamos la revisión de las noticias.